A usted muchas gracias por estar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia, en esta franja en la cual son analizados temas de interés nacional. Aquí es TN23, usted ya la ocupa, estamos en frecuencia del país de la ciudad de Nautica Civil, un trabajo que es muy importante, quizás no tan conocido, pero hoy vamos a entender muchos detalles acerca de este manejo. Nos acompaña en este programa el Capitán Carlos Velásquez Monge, Director General de Aeronáutica Civil. Bienvenido sea. Muchas gracias, buenas tardes. A usted muchas gracias y para que empiece a contarnos entonces las funciones de Aeronáutica Civil, cuáles son, cuáles se enmarcan. ¿Qué implica que nosotros somos el ente encargado de hacer las regulaciones respectivas en base a los anexos de la Organización de Aeronáutica Civil? Para nosotros, como le decía, somos los encargados de regularizar todo lo que es el Sistema Aeronáutico Nacional. ¿Cuáles son los mandatos principales entonces a nivel internacional según esta normativa que usted nos estaba explicando? Sí, dentro de esa normativa existe la obligación como Estado de garantizar la seguridad operacional y garantizamos con el control y la vigilancia que establecemos sobre los operadores aéreos, tanto aerolíneas como empresas de servicios terrestres. Mientras tanto, ¿OASI también ejerce alguna supervisión sobre ustedes? Así es, OASI en el mes de noviembre tuvo la... ...dentro... La primera idea probablemente que le venga al guatemalteco al escuchar de Aeronáutica Civil es el Aeropuerto Internacional Aurora, pero ustedes tienen muchos otros lugares a su cargo. ¿Cuáles podía mencionar? Sí, eso es muy importante porque la gente identifica Aeronáutica Civil con lo que es la red aeropuertuaria y de aeródromos nacionales. ...y aeropuertuaria y de aeropuertuaria, nosotros somos un ente muy grande que nuestra tarea única no es velar porque los servicios aeropuertuarios sean prestados con el nivel que se requiere. ¿Cuántas otras pistas hay en Guatemala que estén respetadas por ustedes? ...y también... ...Gual, Huehuetenango, Xela, Reu. Tenemos varios aeródromos dentro del país, los cuales, como una política del presidente Jiménez Morales, es de impulsarlos, retomarlos en el sentido de darles vitalidad para que sean un puente turístico en Guatemala. ...y el gobierno del presidente Jiménez Morales, que es lanzar el turismo. Pero para nosotros poder lanzar el turismo tenemos que tener servicios básicos como los aeropuertos de buena calidad. Si nosotros, nuestros aeropuertos, como nosotros, no estamos en la situación de Huehuetenango, el puerto de San José, y tenemos, como le decía, los de Petén. ¿De alguno de estos puede subir de categoría, de los que ha mencionado, aceptando Petén y la Aurora? Sí. El proyecto principal es de que el aeródromo de Retableu y Zaval... ...al igual... ...servir... ...sus servicios de aduana, etcétera, dentro de la terminal aérea. ¿En cuánto tiempo podrían proponerse ustedes hacer esto? Nosotros ya iniciamos la mesa técnica. El día de hoy estuvimos reunidos en el INGUAT, muchas entidades que estamos trabajando de la mano para poder llevar estos proyectos a cabo. Si nosotros nos enfocamos en que Aeronáutica Civil es la única encargada de los servicios de aeropuertos... ...aeródromos del país que cumplan con los requisitos mínimos de la OASI para poder iniciar operaciones de carácter internacional. ¿Cuáles son estos requisitos que está mencionando, Capitán? Dentro de estos requisitos, tener dentro de la terminal ciertos servicios básicos, también necesitamos... ...el tipo que el proyecto turístico del presidente pueda llevarlo a cabo. ¿Cree que puede llevarse a cabo en estos cuatro años de gestión? Eso sería algo más tardado, tomando en cuenta que en algunas pistas se entiende o se dice que se atraviesan incluso animales en las mismas. Sí. El problema es que... ...dicho... ...todo retomando todos los perímetros de los diferentes aeródromos y aeropuertos para que esto no suceda. No es que vaya a dejar de suceder de un día para otro, pero estamos invirtiendo el capital en el capital humano para poder garantizar la seguridad de los operadores. ¿Qué puede informar, por ejemplo, respecto de la supervivencia del semestre? ¿Cómo la supervivencia de aterrizaje puedan operar dentro de ellas? Cuando nosotros hablamos de incrementar nuestra red de aeródromos dentro del país, nosotros estamos pensando y albergando y preparándonos para poder albergar aeronaves de tamaño medio. ¿Ustedes hicieron ya una evaluación entonces en los dos aeropuertos en el mundo... ...como está... ...estuve por el Aeropuerto Internacional Mundo Maya haciendo una supervisión de lo que es la terminal, el aeropuerto. Como le decía a un principio, la gente a veces cree que aeronáutica civil es terminales aéreas y aeronáutica civil es mucho. La aeronáutica civil es una dirección, como dije, encargada de normar y vigilar. Dentro de esa vigilancia nosotros estábamos viendo la calidad del marcaje de pista, estábamos viendo la calidad de las operaciones de rampa, tanto en el Aeropuerto Internacional La Aurora como en el Aeropuerto Mundo Maya. También estábamos revisando, tuvimos la oportunidad de hacer una visita a Torre de Control de Mundo Maya para poder... ...y que están en los aeropuertos. Sí, lo que es importante es entender que el Aeropuerto Internacional La Aurora se encuentra en un proceso de certificación de aeropuerto. Se ha mencionado por muchos lados que el aeropuerto perderá su certificación. El aeropuerto en este momento no va a perder ninguna certificación porque el aeropuerto está en un proceso de certificación... ...el aeropuerto. ...que hay que cubrir para que seamos certificados, entonces. Nosotros dentro del proceso de certificación que lo establece la regulación de aviación civil, nosotros estamos en la fase 2. Son varias fases en las cuales nosotros tenemos que presentar cierta documentación, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, estamos trabajando de la mano de la OASI, que es la Organización de Avisión Civil Internacional, para que logremos esto lo más pronto posible, pero de la mejor manera. Gracias, Capitán. En este momento vamos a ir a una pausa, pero volveremos de inmediato, entonces, hablando sobre este tema por demás. ...interesante. ...informar. ... 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 Sí, esa relación es hecha por diferentes medios y Guatemala a nivel Centroamérica es larga. Lo confirmará usted, es uno de los países en que la mayor cantidad de aeronaves, según la cantidad de habitantes, existe. ¿Cómo está esta relación? Sí, esa relación es hecha por diferentes medios y Guatemala a nivel Centroamérica es larga. Es clave dentro del mapa para poder ser utilizado como un hub o un punto de salida para cualquier aeronave en el sentido geográfico. ¿Esa cantidad grande de aeronaves que tienen ustedes que controlar representa alguna dificultad? Nosotros tenemos el Departamento del Registro Aeronáutico. El Registro Aeronáutico es el encargado de regular y registrar todas las aeronaves que hay en Guatemala, operando dentro de Guatemala y que puedan obtener ellos los permisos para operar dentro del país. Entonces nosotros tenemos registradas las aeronaves, hay procesos especiales dentro de Aeronáutica Civil que se deben cumplir para poder regularizar cualquier aeronave. En cuanto a las líneas aéreas internacionales que operan en Guatemala, ¿cómo está esta situación? ¿Es lo que se espera? ¿Ustedes esperan que vengan más? Sí, dentro del plan del presidente Jimmy Morales está hacerle la invitación a Aerolíneas para que vengan a operar a Guatemala y que puedan extender la oferta en base a la demanda que existe. Al momento existe también la Asociación Guatemala de Líneas Aéreas, que es un grupo que lleva a cabo las funciones de representar a todas las aerolíneas representadas dentro del país y ellos pues tienen un rol muy importante dentro de la dirección, ya que ellos aportan con ideas, ellos son los ojos de nosotros dentro de la terminal aérea y ellos nos apoyan para nosotros encontrar y saber nuestras debilidades de una manera rápida y efectiva. Durante los últimos años ¿ha ido en crecimiento o se ha reducido el número de vuelos hacia y desde Guatemala, capitán? Durante los últimos años no ha incrementado la cantidad de vuelos hacia y para Guatemala. Hemos mantenido un número relativamente estable en porcentajes a lo que ha sucedido en los últimos tres años. Hablemos un poco ahora de lo que ya hemos dicho, lo más conocido para los guatemaltecos, el Aeropuerto Internacional La Aurora. ¿Se puede hacer algo respecto a las instalaciones que son tan criticadas, capitán? Sí, claro que sí. Nosotros estamos haciendo todos los análisis y los estudios para que en el Aeropuerto Internacional La Aurora podamos mejorar los servicios que se prestan al día de hoy para todos los pasajeros. Mucha gente se queja del servicio del aire acondicionado, mucha gente se queja del servicio de limpieza de los baños y limpieza de la terminal. Pero como le decía al principio, nosotros somos una institución, una dirección en la cual nos encontramos desfinanciados económicamente hablando y no contamos con el respaldo financiero necesario para poder hacer todas las mejoras que los guatemaltecos esperan de un día para otro inmediatamente. Nosotros estamos haciendo todos los análisis, como les digo, para poder calendarizar una a una y cumplir así todas las solicitudes de todos. Cada cierta cantidad de años que hay un lamentable accidente en el cual se ven involucrados aviones, se dice que hay necesidad de trasladar el aeropuerto hacia afuera de la ciudad capital. ¿Ustedes no han pensado nada sobre eso? ¿No hay ningún planteamiento sobre ello? Existen estudios a este momento en donde ellos plantean la opción de mover el aeropuerto hacia el área de Costa Sur. En este momento sería irresponsable de mi parte tomarme el atrevimiento a hablar sobre un cambio de las instalaciones de la terminal aérea. Lo que sí le puedo garantizar es que la terminal aérea que tenemos es de muy buena categoría, de muy buena clase y lo que nosotros tenemos que hacer es recobrar la operatividad de la misma. Se ha perdido debido a falta de mantenimiento, a falta de presupuesto, el mantenimiento de la misma, pero nosotros estamos solicitando cooperación internacional, ayuda internacional, para que nosotros podamos levantar lo que tenemos y presentarlo al pasajero, al público en general, de la manera que se merece Guatemala ser presentada ante el mundo. Por su experiencia, estratégicamente, ¿qué conviene más a un país? ¿Que el aeropuerto esté en el corazón de una ciudad o que esté en un área alejada? Por experiencia, yo podría decir que es mejor que esté en un área alejada, especialmente cuando el aeropuerto se encuentra en áreas de alturas a nivel del mar. Guatemala se encuentra a 5 mil pies sobre el nivel del mar y eso deteriora la calidad con la que los aviones puedan despegar y aterrizar dentro de la aurora, cosa que no los limita en mucho, pero nos ayudaría, ya que estar al nivel del mar y no estar rodeado de montañas y volcanes garantizaría la seguridad operacional de una mejor manera. Gracias. Usted nos ha comentado sobre el presupuesto que es relativamente bajo para la institución. ¿Este cuál es? ¿Con cuánto personal tienen ustedes? Y cuando usted llegó, ¿al menos tenían pagados sus salarios todos los integrantes del personal, Capitán? No. Cuando yo llegué, tenemos un problema heredado. Nosotros tenemos 1.256 empleados y el problema no son los empleados, sino el problema es que no tenemos el capital necesario para poder cubrir los pagos de todos ellos. Esto es un problema muy serio porque todo mundo que trabaja merece ser remunerado y nosotros necesitamos cumplir con nuestras obligaciones como dirección y Estado en poder hacer valer los derechos de las personas que reciban su salario. Es un proceso en el que estamos trabajando. Ahí existe una mesa técnica. Todos los sindicatos y todas las personas dentro de la institución están representadas y estamos trabajando juntos para que juntos podamos salir adelante de esta problemática porque solo como director no puedo. Yo necesito que toda la gente recobre la mística y la institucionalidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil recordándoles que nosotros somos una entidad prestadora de servicios y nos debemos al pasajero. Entonces nosotros tenemos que hacer hasta lo imposible porque esta gente reciba sus salarios. ¿Hay parte entonces, por lo que entiendo, del personal que de alguna forma está desmotivado por lo que usted indica? Por supuesto, cualquier persona que no recibe su salario por el trabajo que hace se desmotiva. Lo que yo los exhorto día a día, cada vez que tengo la oportunidad de verlos, es de que estamos trabajando, ellos se dan cuenta que estamos unidos y que estamos juntos en esta lucha. Vamos a salir adelante. Necesitamos propuestas de parte de ellos para que esto sea efectivo y que sea incluyente. Si no alcanza para salarios, ¿alcanzará para capacitación, Capitán? Yo, dentro de los planes que traje a esta dirección, es la profesionalización del empleado aeronáutico. Nosotros queremos generar la carrera aeronáutica para que todas las personas dentro de la institución se profesionalicen a nivel aeronáutico y que ellos tengan los conocimientos necesarios para ser parte de la institución. ¿Quién imparte estos cursos? ¿Es aquí en Guatemala o tienen que salir? Estamos tratando y trabajando con diferentes cooperaciones, como les decía a un inicio, para que esos cursos sean llevados a cabo acá. Estamos también con un equipo de tarea trabajando sobre la posibilidad de solicitar a alguna universidad del país que se convierta parte de la dirección y que la gente pueda, después de su horario de trabajo o los días sábados, recibir cursos y clases para profesionalizarse. ¿Qué otros proyectos podría poner en marcha durante los siguientes meses? Nosotros estamos trabajando muy fuertemente para que el área de vuelos privados sea un área efectiva, que es una instrucción del señor presidente. Estamos trabajando de la mano con lo que es SAT, Migración e INGUAT, para poder crear un área específica de vuelos privados, con el fin de garantizar la seguridad del aeropuerto de la Aurora, de los usuarios del aeropuerto de la Aurora, y que toda la gente que viene en vuelos privados y sale de vuelos privados en Guatemala, cumpla con los requisitos requeridos por la ley y que nosotros les podamos dar un servicio de altura. ¿Nos puede reforzar entonces esta idea sobre el área de vuelos privados? ¿Cuál es la situación y a dónde queremos llegar? El área de vuelos privados al momento se encuentra en un 80% avanzado. Estamos esperando que la dirección de migración haga el traslado de todo lo que es su equipo y empiece a instalar toda la maquinaria respectiva para poder hacer los chequeos migratorios, que ya se hacen, pero en un área específica para ellos. Estamos adecuando y esperando. La SAT en estos días se comprometió a proveer lo que son todos los escáneres y chequeadores de equipajes. Y nosotros, como Dirección General de Aeronáutica Civil, estamos de la mano proveyendo, no solo las instalaciones, estamos proveyendo cierto tipo de comodidad para los pasajeros. ¿Todo esto también es evaluado internacionalmente? Por supuesto. Esto es para cumplir con requerimientos internacionales de aviación civil. ¿Qué más podemos esperar durante los siguientes años? Bueno, en este momento nosotros, al llegar a la institución, la encontramos, como le decía, una institución con la mística perdida. Estamos recuperando que todas las personas dentro de la institución se sientan parte de la Dirección de Aeronáutica Civil. Estamos reorganizando la dirección. Cuando digo reorganizando, es colocando a las personas que tienen capacitación, en las cuales el gobierno ya ha invertido y ha gastado en ellos, para que hagan sus labores como las deben de hacer para lo que fueron entrenados. Les tenemos un minuto para sus consideraciones finales. Entonces, sobre este tema importante, sobre la seguridad de la aeronáutica. Es importante que todos los guatemaltecos sepan que la seguridad del Aeropuerto Internacional Aurora nunca se ha visto vulnerada. Es importante también mencionar que nosotros estamos haciendo esfuerzos conjuntos con el Ministerio de Gobernación, la Subdirección Antinarcótico y la Dipafront, para garantizar y no permitir que nadie intente, ni por broma, vulnerar la seguridad aeronáutica nacional. ¿Cómo es el control de los hangares privados? El control de los hangares privados, nosotros tenemos registrados todos los hangares dentro de la terminal aérea y nosotros sabemos a quién le pertenecen, a quién están arrendados los hangares y para el uso que les están dando. Nosotros tenemos regularizado todo eso. ¿El control del ingreso de vehículos también se lleva? Parte de nuestro trabajo como dirección es supervisar y controlar y es por eso de que nosotros solicitamos la colaboración del Ministerio de Gobernación, del quinto viceministerio, del primer viceministerio, para que esto se lleve a cabo. Ya se iniciaron labores, es una labor ardua para retomar el control de la terminal. Director, muchas gracias por estar con nosotros, entonces dándonos a conocer detalles importantes, relevantes, entonces sobre la seguridad de la aviación en Guatemala. Ahora, agradezco su preferencia y su sintonía. Lo invito a quedar así en esta frecuencia, TN23, la correcta, si usted quiere noticias y programas de contenido. Con permiso. TN23 Deportes, con Axel Cardona. Las noticias de tus equipos favoritos y los resultados de los encuentros están en TN23. De lunes a viernes a las 16 y domingos a las 16.30 horas. Solo por TN23, toda noticias las 24 horas.